Nos vamos a Doxud, habla el Ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Mazarte. ...mejor que prometer es realizar y hoy estamos terminando una obra histórica y quiero primero agradecerle, Marían, al Banco Mundial, estos son los créditos que sí tienen que tomar los países, estas son las deudas que permiten universalizar servicios, hacer infraestructuras que de otra manera no se pueden hacer, esto no es timba financiera, todo lo que vemos acá es el sistema que va a permitir tratar cuidando el medio ambiente la disposición final de todo lo que es el sistema cloacal de la capital y de gran parte del Gran Buenos Aires. Y la verdad es que en un momento en que la Argentina se discute qué tipo de deuda en un momento en que convivimos con una deuda que sólo sirvió para financiar la fuga de capitales, ver que hay otras deudas que quedan acá enterradas, que le cambian la vida a nuestra gente y que se repagan sobre la base de la mejora del servicio, de la disminución del gasto en salud, de la mejora en el ingreso de nuestros trabajadores que dejan de usar el camión cisterna para ir a la casa, de alguna manera es un orgullo enorme. Y quiero contarte, Marían, que en noviembre del año pasado encontré a la gente al presidente, al presidente, el entonces presidente del Banco Mundial y nos pusimos a charlar y me dice, en Argentina estamos haciendo o financiando una de las obras más importantes del mundo de ingeniería ambiental y sanitaria. Y entonces le digo, duermo con la obra todas las noches. porque la verdad es que la pasión, la fuerza, el coraje para resolver algunos problemas que aparecen en este tipo de obras que tuvo Malena realmente más allá de ser mi compañera de vida hace 27 años, me llena de orgullo porque es de las personas que se propone, empuja, lleva adelante y concreta. Y eso de alguna manera es lo que necesitamos de cada uno de nosotros. Quiero también felicitar a las distintas empresas, porque es una obra que necesitó de mucho profesionalismo, de ingeniería. Piensen ustedes que estamos hablando de 42 kilómetros de un subte que lleva residuos culacales para ser suave, digo en un país en el que esos que nos quieren enseñar a gobernar no pudieron hacer ni un kilómetro de subte, acá hay 42 kilómetros subterráneos, inclusive 12 que entran al medio del río de la Plata, que de alguna manera lo que permiten es cambiar para siempre el sistema de tratamiento de fluentes culacales. Quiero decirles además de la importancia en términos de cuidado del medio ambiente. En un país en el que desgraciadamente también empiezan a decir que el cambio climático es una mentira, que no importa si alguien contamina los ríos, que se lo venga a contar a los vecinos que viven en la margen del riachuelo, que no importa si alguien contamina, que se lo vengan a contar a los que tienen que gastar miles y miles de dólares por día acá en Aiza de tratamiento de las aguas para que pueda ser potable, porque los que contaminan el río lo que están haciendo es quitando la posibilidad de que nuestra gente tenga agua potable y los que ignoran de manera negacionista el impacto del cambio climático, lo que en realidad están demostrando es que poco les importa que nuestra gente tome agua potable, que nuestra gente tenga un buen sistema de saneamiento. Y por eso yo quiero decirle a cada trabajador y trabajadora del sistema de saneamiento, del sistema sanitario argentino, que estamos en un momento muy particular, la defensa de la inversión pública, la defensa del sistema sanitario como mecanismo de protección de la salud de nuestra gente, como mecanismo de garantía de los servicios universalizados, es una responsabilidad que tenemos todos. Y quiero pedirles que trabajemos con mucha firmeza, con mucha seriedad en la defensa de una idea muy simple, que se reduce a algunos números, 4.000 kilómetros construidos en 4 años de agua y cloacas contra 30. Algunos no quisieron o no pudieron, yo creo que no pudieron, porque tenían otras prioridades, una mirada más financiera. Hay otros que no van a querer porque no les importa el cuidado de nuestros ríos y el agua corriente. A nosotros nos importa, nosotros podemos, nosotros queremos y vamos a construir una empresa que nos permita que todos y todas los que viven en el Gran Buenos Aires puedan tener servicio de agua y cloacas. Son las obras que no se ven, obviamente es más lindo, y fui intendente, es más lindo hacer una plaza, poner palmeras en los bulevares, esta es una obra que va bajo tierra, que es sucia, pero que cambia vidas. Y nosotros no vinimos a la política solamente pensando en hacer cosas agradables, vinimos a la política obligados a hacer lo que tenemos que hacer para que nuestra gente viva mejor. Y esta es una obra y estas obras son las que nos permiten que nuestra gente viva mejor. Quiero, por último, no nos va a correr ninguna lluvia, a mí no me va a correr ninguna lluvia, quédense tranquilos, ni una lluvia, ni una motosierra, ni la tijera de ninguna mujer, nada de eso nos va a correr. Quiero por último pedirles un enorme favor a los trabajadores y trabajadoras. Estamos en un momento en el que cada uno de ustedes tiene que defender lo propio, tienen que defender su salario, tienen que defender su derecho a la jubilación para que no vuelvan las AFJP, tienen que defender su derecho a la indemnización y a las vacaciones pagas, tienen que defender las empresas del Estado que les permiten tener una carrera para avanzar y tener movilidad social ascendente, tienen que defender la obra pública porque es la forma en que le cambiamos la vida a nuestra gente, pero también es la forma que multiplicamos trabajo. Cuando vos asumiste, Alberto, había 240.000 trabajadores en la construcción, hoy estamos en 480.000 y eso tiene que ver con que mientras algunos inmolaron en el altar del ajuste la inversión pública, que es agua, que es cloacas, que es viviendas, que es avenidas, que es reforma para nuestra gente, nosotros elegimos invertir porque defendemos el camino del crecimiento y el desarrollo para la Argentina. Gracias Male, gracias Alberto, felicitaciones. Les guste o no les guste, lo empezó un gobierno peronista, lo termina un gobierno peronista y las cloacas y el agua que faltan también las va a hacer un gobierno peronista. Seguidamente, la señora Malena Galmarini hará entrega de un ramo floral a la ingeniera Marcela Álvarez, directora de este sistema. Le acompaña en el acto de entrega el señor presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. ¡Aplausos! 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 Acto seguido, hace uso de la palabra el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y todas. La verdad que a mí me avisaron que venía un acto vinculado al agua, lo que no pensé que el agua venía de arriba, pero igual eso, eso no nos complica la vida, no nos complica la vida. Si hay algo que sabemos los peronistas es ponerle el pecho a la adversidad también a la lluvia y quedarnos para poder hacer lo que vamos a hacer hoy, una asamblea entre todos, para que veamos el presente, para que recordemos el pasado y para que miremos el futuro. Porque es necesario recordar esto que... Siéntese, por favor, siéntese, no se queden parados. Siéntate en mi lugar. Bueno, esto que recordaba el querido Jorge hace un rato, que esta obra la empezó Cristina, 4 años quedó convertida en esos pastizales de los que hablaba Malena, y llegamos y volvemos a ponerle la fuerza que había que ponerle a esta obra, porque esta obra es una obra trascendental, tal vez algunos no lo entiendan, porque efectivamente es una obra que parecen edificios, maquinarias y 42 kilómetros de caños que corren por debajo, ocultos, debajo de la tierra. Pero vos sabés, Jorge, que yo estaba el día que decidimos con Néstor que aguas argentinas se convierten en AISA, y tuve que anunciarlo yo. Yo di la conferencia de prensa y expliqué por qué. Y yo me acordaba que no podía entender cómo, por ejemplo, zonas como Lomas de Zamora, como Avellaneda, tenían al 82% de los vecinos, 85% de los vecinos sin cloacas. O sea, pero cómo si esto pasa caldado, cómo es esto. Claro, el negocio era distribuir agua potable, que se cobraba, y las cloacas pasaban a un segundo plano. Ahora, las cloacas hacen a la calidad de vida de la gente. Ese señor que decía, ahora tiro la cadena de baño y le digo a mi mamá, esto va a la cloaca, ese señor le está cambiando la vida, le está haciendo una mejor vida. Son mejores condiciones de vida para ese señor. Y así para cada vecino que tiene esa posibilidad. Nosotros siempre creímos que la obra pública era un gran motor para que la economía se levanta. Nos dejaron 46 meses consecutivos de caída del empleo registrado. 46 meses consecutivos de caída del empleo. Nos dejaron 54 puntos de inflación y 150 millones de dólares de deuda tomada en menos de un año. Y esos son los que nos vienen a explicar qué es lo que hay que hacer. Esos son. Esos son. Pero nosotros sí sabíamos lo que teníamos que hacer. Y lo tuvimos que hacer en las peores condiciones, en la peor adversidad. Con una pandemia que duró dos años, con una guerra que todavía tiene secuelas en nuestra economía, con una sequía que es la peor de 100 años y que nos ha privado de más de 20 millones de dólares. Y así es todo como estamos. Inaugurando horas para los argentinos y las argentinas que lo necesitan. Yo recuerdo que un día vino Gabriel Catopodis, este extraordinario ministro de Obras Públicas que tengo. Extraordinario. Apláudanos mucho. Se lo merece. Y me dijo, mirá, tengo una serie de planes, tengo una serie de ideas. Vamos a ver cómo las llevamos adelante. Lo cierto es que ahora que estamos terminando y estamos jugando nuestro tiempo de descuento en el gobierno, hicimos 7.000 obras públicas en toda la Argentina. Y además, 4.000 de esas obras ya están terminadas. Las empezamos y las terminamos. No hay un solo municipio de toda la Argentina que no haya recibido obra pública. Esta es una enorme obra que, como bien dijo Jorge, va a ayudar mucho a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, de mi querida Ciudad de Buenos Aires. Todos saben que soy porteño. No chiflen, che, por eso. Ahora, ahora. Le preguntaba a Gabriel antes de ver, che, Gabriel, pero... ¿Y en el resto del país qué hicimos? Bueno, yo les cuento. La ampliación de agua potable en todo el país, en el año 2019 llegaba al 80% de los argentinos el agua potable. Hoy llega al 87% de los argentinos. 7 puntos más de argentinos que tienen agua potable. Y esto es en toda la Argentina, no es solo acá. Y le dije, escúchame, ¿y cómo estamos con el saneamiento? Con las aguas servidas. En el año 2019, el 56% de los argentinos tenían cloacas. Hoy, el 65% de los argentinos tienen cloacas. Son datos que las doy con mucha precisión, por eso miro el celular, porque no quiero que nadie me desmienta. Porque hoy estamos inaugurando esto aquí, en tierras de mi querido Jorge. Pero lo mismo hicimos en el Gran Córdoba, ¿eh? Cuando para dejar de intoxicar al río Suquí, hicimos una planta de tratamiento de aguas hervidas. Que benefició a toda la ciudad de Córdoba y a todo el Gran Córdoba. Y lo hizo el Estado Nacional. Y a nadie le preguntó cómo que pensaba, y nadie le preguntó al Gobernador cuánto adhería o dejaba de adherir al Gobierno. Y lo hicimos en Mendoza. Y lo hicimos en Mendoza, donde gobiernan opositores claramente. ¿Por qué? Porque allí viven argentinos y argentinas que necesitan de estas obras. Y así como el otro día inauguramos 160 kilómetros de una maravillosa autovía que une el Pergamino con Pilar, que es central para el desarrollo de toda esa zona, así hicimos obras en todo el país. Un día lo llamé a Jorge para que sea mi Ministro de Vivienda, ¿no? De hábitat y vivienda. Y a los pocos días, Jorge, que es ingeniero, es muy prolijo, es muy planifica, todo lo planifica. A diferencia de mí, que soy abogado y tendemos a improvisar. La realidad es que vino con enormes hojas y me dijo, tengo un plan acá para llevar adelante, vamos a hacer 250.000 soluciones habitacionales. Nos ponemos a trabajar así, 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 así. Yo lo escuché y lo vi con tanta seguridad que le dije, metele, hermano, si podemos hacerlo, metele. La cuestión, Jorge, que fue un extraordinario Ministro mío, además de ser hincha de Argentino Junior, que no es poco, pero es un extraordinario Ministro, fue un extraordinario Ministro, y que me dejó a su segundo como sucesor, que es tan buen Ministro como él. Pero la realidad, Jorge, es que llevamos 140.000 viviendas hechas y 300.000 soluciones habitacionales. Superamos lo que vos previste, Jorge, y vos tuviste mucho que ver. Tuviste mucho que ver. Pero eso, ¿por qué lo pudimos hacer? Lo pudimos hacer porque pensamos igual, porque para nosotros, como bien dijo Malena, el sentido de la política es mejorar la vida de la gente. Y lo hacemos honestamente, lo hacemos dignamente, lo hacemos mirando a la cara a la gente. Porque yo quiero lo mismo que querías vos, poder caminar por la calle sin bajar la vista. Y eso es lo que queremos todos los que estamos acá. Que nadie nos reclame que nos olvidamos de los que más necesitaban. Hicimos todo eso, en situaciones muy adversas, como les dije. En situaciones muy adversas, cuando llegamos, Malena vino un día y me dijo, che, mirá que Aiza está muy mal. Y me explicó, y me explicó todas las ideas que tenía en la cabeza. El presupuesto de Aiza aumentó el 1.590% en estos cuatro años. Y gracias a Dios que lo hicimos, porque Malena hiciste un trabajo extraordinario. Y te lo doy gracias públicamente. Y que nadie te haga dudar de lo que hiciste, Malena. Que nadie te haga dudar. Hiciste un trabajo maravilloso. Maravilloso. Siempre es más fácil hablar, hacer operaciones en los diarios, que hacer lo que hace Malena. Que es trabajar, agarrar el lápiz y ver cómo se diseña todo esto. Lo hiciste muy bien, Malena. Y para mí, sos un orgullo en el gobierno. Y siempre te voy a estar agradecido. Entonces, hago todas estas reflexiones. Y paso por alto, otras, ¿eh? Paso por alto, por ejemplo, que ayer miraba un canal de televisión y lo miraba a Juanchi Zabaleta, el intendente de Urlingham. También un querido amigo, fue ministro un tiempo nuestro. Y contaba que él vio construir un hospital en Urlingham en 35 días. ¿Cuántos hospitales modulares hicimos? 40. Más de 40 hospitales modulares en todo el país. ¿Saben por qué? Porque los que se fueron no quisieron hacer más hospitales en la Argentina. No hicieron ni uno. Dejaron a punto de terminar dos hospitales en La Matanza. Cerraron el Ministerio de Salud y en ese contexto nos agarró la pandemia. Y tuvimos que salir con Gabriel a construir hospitales en toda la Argentina porque sabíamos que necesitábamos 4.000 camas de terapia intensiva para atender a los argentinos. Y lo hicimos en ese tiempo récord en el que hablaba Juanchi Zabaleta. Lo hicimos en Urlingham, lo hicimos en todo el país. Donde ahí hizo falta, ahí estuvimos. Y después llegó la vacuna. Y salimos a buscarla. Y fuimos, estuvimos entre los primeros países en empezar a vacunar a su gente. Hoy, por ahí no lo saben ustedes, pero de los países con más de 30 millones de habitantes somos el que más inmunidad ha logrado porque hemos dado más de 130 millones de dosis de vacunas contra el COVID. Y estamos absolutamente inmunizados hoy en día. ¿Y eso quién lo hizo? ¿Sabe quién lo hizo? El Estado. Porque otros los mandaría a comprar las vacunas a las farmacias y hacerles hacer negocios a los laboratorios. Este camino que hemos emprendido y que también significó una mejora del trabajo, ¿por qué? ¿Se acuerdan que les conté que cuando asumí llevamos 46 meses consecutivos de caída del empleo? Bueno, yo puedo decirles que hoy llevamos 35 meses consecutivos de aumento del empleo registrado en Argentina. Que creamos más de 1.200.000 puestos de trabajo. Que la UOCRA, como bien dijo, yo siempre tenía un dato que me había contado un día Gabriel, la UOCRA allá, los compañeros de la UOCRA. La UOCRA. Cuando nosotros llegamos, efectivamente, tenía 220.000 trabajadores. Hoy tenemos 480.000 trabajadores. El dato que yo tenía era cuando la UOCRA tuvo más empleados. Fue en época de Cristina, me dijo Cato. 417.000 empleados. ¡Superamos eso! ¡Bienvenido este récord de trabajadores de la UOCRA! ¡Bienvenido! ¡Es trabajo, es seguridad, es paz para las familias argentinas! Hemos hecho mucho, pero no hemos hecho todo. Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Nosotros tenemos que luchar en un escenario muy complejo. Contra la inflación, contra los especuladores. Tenemos que mejorar el ingreso de la gente. Y es algo que estamos trabajando con Sergio día a día. Y ahora, yo le dije cuando empecé esta charla que esto era una asamblea. Yo quiero decirles algo. Compañeros y compañeras argentinos, argentinas, piensen como piensen. Por favor, no demos un paso atrás. Hemos hecho lo necesario para dejar los cimientos, para que el que me siga pueda darle a la Argentina el impulso que la Argentina merece y puede tener. Y acá me voy a tomar una licencia. Miren, lo conocí trabajando cuando yo era jefe de gabinete y él estaba en el ANSES. Y vi lo que hizo en el ANSES. Lo criticaban mucho. Decía, anda regalando jubilaciones. No, no, no. No regalaba jubilaciones. A mí me preocupaba porque me complicaba el presupuesto. Pero la verdad es que no regalaba jubilaciones. Le tendía una mano a un montón de argentinos y argentinas que habían quedado a mitad de camino en la crisis del 2001. Que se habían quedado trabajando sin los aportes. Y así a 5, 6 millones de jubilados, ¿cuántos fueron? 4 millones de jubilados. Así le resolvimos la vida a 4 millones de jubilados. Es el día de hoy que a veces me para alguien y me dice mi mamá se jubiló gracias a vos. No, a mí no, a César, que fue el que trajo la idea. Y la tomamos con Néstor. Después lo vi trabajar como intendente. Lo vi ser un gran presidente de la Cámara de Diputados. Lo acompañé políticamente también cuando empezó allá en el año 2013. Después lo vi llegar en un momento muy difícil de mi gobierno a hacerse cargo de la economía. Lo que voy a decir no es una novedad. Pueden buscar mil videos donde lo dije antes. Es de su generación el que más se preparó para ser presidente de la Argentina. Es un hombre... Es un hombre... ...con quien compartimos los mismos valores y tenemos los mismos compromisos. Nuestros valores es estar al lado de los que menos tienen. Sacar del pozo de la pobreza a los que han caído ahí. Hacerlo con responsabilidad. No a tontas y locas. Hacerlo con seriedad. Lo he visto trabajar incansablemente. Es un loco que de repente te manda un mensaje a las 2 de la mañana. Y es un loco que le contestás el mensaje y te sigue hablando. Pero es esto. Es esto. Si ustedes quieren que la Argentina siga por esta senda de crecimiento y de desarrollo. Sabiendo que tenemos que resolver el problema. Si ustedes quieren que alguien les resuelva con seriedad el problema de la inflación. Si ustedes quieren que alguien les resuelva con seriedad el problema de sus salarios. Por favor. No se dejen confundir. Los que gritan libertad, carajo. Son los que quieren libertad para los ricos y más pobreza para los argentinos. Pero si lo que ustedes quieren es vivir en un país con justicia social. Con igualdad para las mujeres. Si ustedes quieren vivir en un país que crezca, que se desarrolle, que a todos les dé una oportunidad. Que piense en la salud pública. Que piense en la educación pública. Entonces no se equivoquen. Y voten a Sergio, que es el que va a garantizarnos. A garantizarnos que esto pueda seguir adelante. Yo, en mi vida personal, en mi vida personal, tengo, tengo un sueño, tengo un sueño. Que no te vendan espejitos de colores, hermano. Que no te los vendan, ¿eh? Que no te los vendan. Porque los problemas no se arreglan con una motosierra, ¿eh? No se arreglan así, ¿eh? No se arreglan diciendo que el problema de la contaminación de los ríos se resuelve privatizando los ríos. No se resuelven así las cosas, ¿eh? No se resuelve. Esa ruta que hicimos de Pergamino a Pilar no se resuelve dándosela a alguien privado. Y las 130.000 casas que hicimos, le hicimos porque Jorge sabe que si el Estado no está presente, hay 130.000 a familias argentinas que no tienen casa. Que no te vendan espejitos de colores. Y que no vengan a darnos clases los que le quitaron el 13% a los jubilados y nos sumieron en el peor de los mundos. Yo les decía, yo les decía que hace 15 años atrás, 15 años atrás, yo dejaba, 15 años atrás, yo dejaba de ser jefe de gabinete. Renunciaba. Renunciaba. ¿Y quién me sucedía? Sergio. Y fui a su juramento. Y después que juró, nos fundimos en un abrazo. Y me dijo, ayúdame, hermano. Nunca me olvido. Y fue jefe de gabinete. ¿Saben una cosa? Tengo un sueño. Que el 10 de diciembre la banda pueda dársela a Sergio. Que lo pueda abrazar. Y que me pueda decir, ayúdame, hermano. Porque los que somos compañeros solo tenemos que ayudarlo. No tenemos ni que fiscalizarlo, ni tenemos que cuestionarlo. Solo debemos ayudarlo. Todos de pie. Todos a convencer a la Argentina para que Sergio sea el nuevo presidente el que me suceda. Gracias, compañeros y compañeras. Han sido las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias!